El Evangelio de Mateo ¿Qué nos ha dicho el Señor al respecto? Que no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, a darle cumplimiento. Acerca de esto podemos entender por lo menos dos cosas. Primero, que Jesús hace referencia a la ley de Moisés, es decir, a esta ley revelada por Dios que Él mismo ha dado a conocer y que Moisés la entrega a la comunidad. En un segundo momento podemos entender que en el mundo siempre habrá una legislación. Siempre nos encontraremos con leyes desde cualquier parte que vinieran. Es decir, nos enfrentaremos a esa realidad porque el ser humano no puede vivir sin ley. Vamos a quedarnos con el primero de los significados que es en relación con la ley de Moisés. Y luego esta ley que es importante que quien la cumple la enseñe. O si alguien pretende ser maestro de la ley, tiene la exigencia de primero él ponerla en práctica. Cuando empezamos a mirar personajes en este sentido, descubrimos que el que verdaderamente ha tenido la autoridad en la enseñanza de la ley y el mismo cumplimiento es Jesús mismo. Ahora, digamos que toda persona que pretenda enseñar no es por sí mismo que va a tener una autoridad mientras que no se deje ayudar por Dios, mientras que no esté unido a Jesús. Esto nos sirve para que lo tengamos bien claro porque es el Evangelio la base de nuestra predicación. Es la fuente principal y en el Evangelio nos vamos a encontrar nosotros con la ley que es la ley del amor. Estamos hablando de Jesucristo, el mismo Dios con nosotros. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.